Madrid tiene una relación con el circo muy larga y muy rica. De hecho, por ejemplo, el propio Teatro Circo Price tiene el nombre de un circo que existió en la antigua Plaza del Rey, el antiguo Circo Price, que es muy importante para la memoria de muchísimos madrileños. Es un sitio bastante legendario y sí, aunque se cortó de golpe, al desaparecer el Circo Price antiguo, se cortó de golpe y fue una lucha muy larga para recuperar un homenaje desde el espacio municipal que nos trajo el Teatro Circo Price actual, pero eso ya dice mucho, porque es una de las pocas ciudades del mundo que tiene una sala de teatro pública, una sala pública dedicada a la programación de circo durante todo el año. Una de las ideas del festival era, por supuesto, recuperar la calle. El festival no tiene un espacio físico fijo y era intentar empezar a invitar a artistas que tienen trabajos en la calle y que, de alguna manera, construir con ellos en qué lugar o en qué posición podíamos colocar esos trabajos. Que hemos hecho más o menos, hemos agrupado principalmente tres trabajos en cada velada de circo que tenemos para que haya un recorrido y que la gente pase una tarde alrededor de la idea de lo que es circo en la calle. Entonces, el hecho de poder colaborar con Veranos de la Villa es estupendo, porque entonces podemos dar cabida a muchas propuestas que nos llegan y que merecen ser vistas en Madrid y ser disfrutadas por el público. Entonces, el grupo acrobático de Tánger en el puente de Segovia, o la carpa de Acoreacro en el escenario Puerta del Ángel, o tener veladas de circo con talleres de trapecio volante y compañías madrileñas y barcelonesas y nacionales, pues desde luego es un lujo, no sé cómo decirlo, y es una maravilla poder continuar este tipo de camino y seguir abriendo horizontes. Los artistas reciben la propuesta primero con intriga y con un poco de estrés, por decirlo así, porque en Madrid no hay mucho hábito de trabajar en la calle y de producir para la calle y en un momento de exhibición tan potente en el que no sabes quién va a venir a verte, no estás comprando una entrada y estás decidiendo directamente lo que quieres ver, sino que vas a probar, tienes la curiosidad o te encuentras con él. Entonces, esa situación es un poco especial, pero en el momento en que nosotros les hemos ido generando un diálogo con el espacio en el que les íbamos a colocar en la situación o con los compañeros o no compañeros que les íbamos a poner, han ido entendiendo cada vez más la propuesta. La respuesta que ellos están recibiendo del público es de gratitud, que creo que eso es de gratitud y de respeto hacia su trabajo. Y para ellos el hecho de que su lenguaje pase al espacio público es también de demostración y de reconocimiento de que los artistas también forman parte del entramado de lo que es una ciudad. Pues como el circo es algo que conecta inmediatamente con todos, también todos podemos probarlo y acceder a él y empezar a jugar. Es un juego muy accesible. Así que el taller de trapecio volante que va a tener lugar durante las dos veladas de circo nos permite durante un rato poder hacer trapecio volante, que es algo bastante impresionante que ya lo hemos visto en tantas películas de trapecistas rusos voladores. Pues esta vez somos nosotros los que podemos subir arriba y ver con red, por supuesto, siempre con red, volar como un trapecista, que yo creo que es el sueño de todos los que hemos sido niños alguna vez. Gracias.